¡Suscríbete al canal! También han defendido a la presentadora mencionado que esperan verla en un nuevo proyecto en Televisa. La ex conductora de TV Azteca estuvo en el anterior programa de «Tien mexicanos diyeron», conducido por el «Víctor Adrián Uribe». En aquella emisión de Televisa, estuvieron como invitados actores de la televisora de San Ángel, entre ellos fueron, Rosana Nájera, Cecilia Galeano, Arad de la Torre, Nora Salinas, Salvador Servoni, Horacio Palencia, Carlos de la Mota e Ingrid Coronado. El conductor del programa de Televisa empezó a bromear con Ingrid Coronado, pues a ella la presentaron de último y le hizo una indirecta sobre la anterior empresa donde trabajaba que fue TV Azteca. Te puede interesar, productora de un programa de Televisa apoya el mensaje de Ingrid Coronado. Ingrid Coronado estuvo en la nueva temporada del programa de Televisa, para formar parte del equipo de las mujeres y apoyar a una familia invitada a «Tien mexicanos» dijeron. Ingrid Coronado a través de sus redes sociales compartió algunas fotografías tras la participación que tuvo en uno de los programas de Televisa. Y es que de los mensajes que recibió la ex conductora de TV Azteca, Cecilia Galeano, Rosana Nájera y Adrián Uribe, les gustó la presencia de la presentadora en la emisión de «Tien mexicanos» dijeron. Durante la participación de Ingrid Coronado, la ex conductora de TV Azteca tuvo un desempeño muy bueno, pues en la segunda oportunidad ella logró la mayor cantidad de puntuación para que una familia ganara dinero en efectivo. ¿Let's blockade es guay? ¡Gracias! ¡Gracias!